hola amigos de youtube como andan yo soy ale padel y hoy estamos en un nuevo vídeo de esta saga nueva que hemos arrancado que es comparar cuántos salen los autos usados en argentina con respecto a los mismos autos en otra parte del mundo si si no lo vieron los invito a ver el primer vídeo de la saga que comparamos cuántos salían los autos en argentina comparado con los autos en eeuu bueno en este segundo vídeo vamos a comparar cuánto cuestan los autos en argentina comparado con los autos en méxico si tenemos muchos seguidores de méxico así que si me están viendo de allá van a ver cuántos salen sus autos comparado con lo que nos cobran los mismos autos a nosotros los argentinos las dos páginas que utilicé en realidad es una misma página en mercadolibre argentina contra mercadolibre méxico si el mercado libre de méxico que tiene también los precios de autos usados y otros productos para hacer una breve introducción la moneda de méxico es el peso mexicano y de argentina bueno es el peso argentino y comparando uno con el otro podemos decir que un peso mexicano es igual a 2,15 pesos argentinos esta comparación va más o menos moviéndose un poco puede ser un peso mexicano 2,08 argentino pero más o menos se mueve por ahí por lo menos en el mes de abril 2000 2019 así que bueno diciendo esto vamos a darle comienzo y vamos a empezar a comparar los autos así que vamos bueno el primero que encontré para comparar es un auto más o menos tranqui es un volván en crofot si la camioneta de fox la crofot la que la tiene hace un poquito más aventurera en argentina encontré una 2016 en 10 mil 813 dólares vamos a hablar en dólares y para que podamos tener un punto comparativo entre los dos pesos porque si no se haría medio complicado así que vamos a hablar todos los precios en dólares el que no me figura en dólares lo convertía en la tasa de cambio así que bueno en este caso 10 mil 813 dólares vale un crofot en argentina cuánto sale en méxico un modelo 2017 un año más nuevo 9 mil 523 dólares ahí podemos decir bueno estamos hablando de un poquito más de mil dólares de diferencia estamos más o menos parecidos pero bueno escuche en este caso el segundo caso estamos hablando de un audi r8 y un súper deportivo no sé en méxico creo que se ve más pero acá en argentina no se ve muy seguido en este caso encontró un 2012 y argentina están pidiendo 228 mil dólares por este auto es muchísimo dinero cuando en méxico uno similar pero bueno cuatro años más antiguo están pidiendo 51 mil 800 dólares o sea con lo que vos pagas en argentina un audi r8 te compras cuatro audi r8 4 audi y medio r8 en méxico o sea hay muchísima diferencia en lo que son los autos alta gama usted dirán bueno entonces que me compro con 228 mil dólares en méxico te compras un maclaren 650 s spider año 2016 con 3000 kilómetros o sea un súper deportivo tope tope si mucho más que un audi r8 y encima casi eso te compras con 228 mil dólares para que sea una idea la magnitud de la plata que nos están cobrando acá en argentina un audi r8 continuamos volvemos con los autos más comunes un fiesta kinetic en este caso cuatro puertas en argentina la versión s plus sigue es prácticamente la entrada de gama pero con algún aditamento de llantas alguna cosita más el s plus año 2014 vale siete mil seiscientos setenta y cuatro dólares en méxico encontré uno similar pero la versión s si no viene con llantas este pero dos años más nuevos 2016 a siete mil 95 dólares más o menos parecido compensó ahí la distinción de las versiones pero con el año así todo sigue siendo más barato en méxico seguimos mercedes en argentina un sedán de la clase c en la versión 250 así que en su momento era la versión más deportiva un 2010 se están pidiendo 13 mil 720 dólares cuando en méxico el c300 que me tendría que fijar bien cuáles son las diferencias pero creo que es el mismo modelo denominado de diferente forma también 2010 vale siete mil seiscientos catorce dólares o sea cinco seis mil dólares menos en méxico es mucha diferencia el 50% vamos con el quinto sandero rs en sandero rs la verdad se está viendo muchísimo argentina un auto bastante querido por la gente joven lo está buscando bastante y se ve se vendió muy bien acá por un 2017 están pidiendo diez mil 348 dólares cuando en méxico por el mismo auto mismo año están pidiendo 9 mil dólares sigue habiendo diferencia quizá en esta gama de autos no es tanta en donde más se ve es en la alta gama ahí es tremenda la diferencia y como nos matan acá en argentina por esos autos vamos con esto este es un claro ejemplo bmw serie 6 cupé en argentina son contados los que uno se cruza por la versión 640 que es el año 2015 74 mil 900 dólares están pidiendo por este bmw es una máquina está buenísimo de la verdad 75 mil dólares es una moneda demasiado por un año por un auto 2015 cuando en méxico por la versión 650 sea una versión más full todavía del mismo modelo 2003 se están pidiendo 27 mil 95 dólares bueno con para continuar formustan elegí un formustan gt son esos autos acá acá en nuestro país en argentina que los ves y todo el mundo se pone loco le saca fotos te das vuelta porque la verdad no estábamos acostumbrados a cruzarnos todo el tiempo un formustan gt en argentina por un 2016 se están pidiendo 60 mil dólares cuando en méxico por un modelo más nuevo 2017 es un auto que vale 23 mil 800 dólares más del doble que lo que sale acá en argentina para continuar toyota hylus una camioneta muy vendida uno de los autos más vendidos en nuestro país en argentina año 2018 33 mil dólares la podemos conseguir cuando en méxico la misma vale 23 mil 714 dólares por último ya vamos finalizando elegí últimos tres modelos nuevamente como en el vídeo con eeuu se encontró este modelo que hace muchísima diferencia entre un país y otro el porsche boxster el porsche entrada de gama de la marca en argentina por un 2007 en este caso la versión s vale 69 mil 900 dólares cuando en méxico por la misma versión el porsche boxster s dos años más antiguos 2005 piden 20 mil 476 dólares nuevamente te compras más más de tres porsche boxster en méxico con lo que te compras acá uno si llegas que nuevamente como dije en su momento del 95% lo que estamos viendo este vídeo es probable que no podamos acceder a un porsche boxster lamentablemente en argentina seguramente en méxico si ustedes siguen otro canal muy conocido de autos juca hace poco se ha comprado bueno un caimán que más o menos es similar un buster pero cupé ha podido acceder no desde acá nosotros los que vemos a juca y vemos los vídeos decimos guau qué auto que ha podido tener de alguna manera trabajando un clase media puede llegar a acceder a ese auto usado sí cosa que para nosotros es muy difícil estamos hablando de clase muy alta puede tener solamente ese tipo de para finalizar encontré dos modelos uno por ejemplo mercedes benz slk 230 así es un auto antiguo porque ya tiene 20 años en el mercado en este caso en argentina en el 98 de un modelo del año 98 vale 30 mil dólares se ha disparado el precio de las slk en los últimos años y medio con esto de la devaluación de nuestro país pero no se pareciera que todos se quieren salvar con las slk es una locura lo que están pidiendo 30 mil dólares por este auto cuando en méxico por 1 2003 o sea cinco años más nuevo piden 9 mil 523 dólares realmente un precio mucho más coherente y realmente lo que valde lo que debería valer ese auto en dólares a nivel mundial si no 30 mil dólares como no lo quieren cobrar nosotros y bueno para finalizar smart for chup se podría decir es un auto entrada de gama pero alta gama si o sea de la alta gama el auto más o menos que se puede usar para uso diario en argentina están pidiendo 13 mil 500 dólares por este auto 2014 cuando en méxico vale 9 mil 523 dólares así que bueno amigos como siempre les digo en este caso por lo menos buscando rápido no encontré ninguno que salga más barato en argentina que en méxico como ven los precios siempre se multiplican por tres y eso te demuestra mirando más o menos el parque automotor la diferencia que tiene este país con nosotros si ellos tienen la posibilidad de tener autos más nuevos y mejores cuando nosotros acceder a ellos realmente nos cuesta tres o cuatro veces más en cualquier rango si en los otros más baratos los medios o ni hablar a medida que nos vamos más para arriba más difícil y más que se acrecienta lo que es la diferencia así que bueno si te gustó lo único que te pido es que compartas este vídeo con un amigo en algún grupo de whatsapp así se hace un poquito más conocido el canal y bueno si sos de argentina comentarme qué te parecieron estos precios como te indignaste se lo podemos como dije anteriormente se lo podemos decir a los gobiernos anteriores al gobierno actual a la especulación de los vendedores a lo que quieras pero realmente esta es la realidad de hace muchos años en donde en argentina comprar un auto es un privilegio que se asemeja quizá a comprar un televisor en cualquier otro país desarrollado si para ellos comprar un televisor es algo simple o digamos para nosotros comprar un televisor es como para ellos comprar un auto ese es el paralelismo que diría hacer así que bueno les mando un abrazo grande déjenme su comentario y nos estamos viendo próximamente en algún otro video gracias y 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